El libro de cuentos de la joven escritora chilena, Carla Araneda Condesa, titulado Cuentos de Invierno, seduce con un terror fresco y cautivante. En el cuentario hay tres grandes temáticas que engloban la totalidad de lo tratado, evocación a la familia, evocación al terror clásico de beta poesiana y evocación a pasajes oníricos y fantásticos. En cuanto a lo familiar, al hogar, al origen, la autora echa mano de atmósferas hogareñas, de casas familiares, del campo y sus ranchos. Esto propicia a que el lector empatice, pues, ¿quién no ha pasado tardes enteras en casa de los abuelos o ha visitado la casa de campo de algún familiar? Y dentro de estas atmósferas tenemos a una madre fantasmal que encarna una sensación de arrepentimiento de un hijo que no cree haber hecho lo suficiente por ella. Tenemos a un muchacho que recorre el campo en medio de la lluvia y que trasciende lo espacial hacia otros escenarios extraños y con presencias amenazadoras. Un hombre que se aventura en las inmediaciones de un rancho, motivado por un extraño ruido y que se encuentra con un hijo que creía perdido y que había olvidado. Una mujer que añora un pasado más tranquilo, una vida simple, una casa campestre y un amor irrepetible de una tarde. Ancianos abuelescos, atacados por demencias de Alzheimer, que están atados a otros tiempos. La presencia de Edgar Allan Poe en cuentos de invierno es sutil, pero notoria, lo que insertaría a este libro en los linderos del terror clásico. Para muestra, hay un cierto homenaje a el pozo y el péndulo de Poe, solo que con tintes románticos. También hay una fábula en la que tres cuervos filosofan sobre la vejez, la existencia y el sentido de la vida. La autora arroja al lector a locaciones típicas del terror clásico. Una mansión, escenario de una persecución de un hombre violento a una mujer. Un calabozo de condenados, en el que el protagonista es una suerte de pirófilo. Un hospital y la presencia de la peste, solo que en este caso se trata de una pandemia y un enfermero que fue víctima de esa enfermedad. El tercer macroelemento trabajado por la autora es lo onírico fantástico. Esa delgada y difusa línea entre el reino de los sueños y la fantasía y lo real. Nos presenta a una torturada dentro de un saco que no sabe si el suplicio padecido es una pesadilla o terminará finalmente ahogándose. Un marido que murió en un accidente de tránsito y que no acepta su condición de muerto. Quien visita a su mujer para llevársela. Un hijo que se sueña y sueña una casa en la que es feliz hasta que se da cuenta que falta su madre, dando la sensación de universos paralelos. Una pesadilla en forma de cortas y evocaciones a la dictadura chilena. Dos almas congelándose en medio de una llovizna y como una de ellas despierta en un hospital solo para enterarse que fue la única sobreviviente. La mayoría de relatos de cuentos de invierno si funciona debido a tales atmósferas cotidianas pero asfixiantes y extrañas y gracias a sus personajes sacados de la cotidianidad. Son cuentos que fluyen y se dejan leer, sin embargo no se dejan subestimar ni tomar a la ligera.